Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Luis, bienvenido, porque estamos hablando de una cuestión, Marbella vuelve a mostrar su sociedad solidaria, una cuestión, la de Banco de Alimentos, que cada vez, y de forma más dramática, sacude aún más gente. Sí, sí, además Banco de Alimentos no es solo. Tenéis una competencia que hay también otros intereses por terminar con el hambre, por encontrar la paz, el sosiego y que todos los ciudadanos tengan un poco más de justicia. Marbella, sobre todo, tenía que tener un banderín de enganche para que la gente supiera que Marbella, además de la gente guapa y de las playas y del turismo, tiene un alma caritativa con la gente que es para darle un premio a ondas, ahora que están de moda. Muy bien, muchas gracias. ¿Se está quedando con tanta gente, hace gente que lo conoce y le transmite lo que ocurre? ¿Cómo ve la situación? ¿La situación en España, la situación en Cataluña, la de mi pueblo, la de...? No, respecto al hambre, que no hay mucha gente que está pasando algo. Pues mira, esa situación es... Es igual. Es para preocuparse de la situación que está pasando políticamente en España, pero la gente, cuando de pronto está llamando a una puerta porque dice que no tiene que comer, ha sonado la alarma, ¿no? Ha sonado la alarma y nos ponemos todos al ritmo, trabajando para que eso se termine. Una sociedad con parte de ciudadanos que no tienen para dar de comer a sus hijos o para pagar la casa o para... Y esto que no habíamos pensado nunca que podía suceder, está empezando a ocurrir. Así que, a partir de este momento, todos en cada uno de los trabajos que tenemos, tenemos que arrimar el hombro y hacer equipo, por ejemplo, con Marbella, que es lo que estáis haciendo como ejemplo de todas las ciudades grandes y pequeñas de España. ¡Gracias!